Vigilante Vigilante Recaudar Vigilante Vigilante Me falta el 4 La campana Va en la campana Si, en esta En amor divino Pa A ver, suba aquí. ¿Sale ahí? A ver, Pedro García. Pedro García, igual. ¡Qué cagao! El día que está aquí haciendo el doble. ¿Qué hay? ¡Diablo! No puedes negar que se ha ido igual a los dos. Mira. Este... A este le falta. Hoy es lunes. El lunes que viene podemos terminar estos dos temas. ¿Puede venir el lunes? Dandy, mira. Santo está ya en el negocio, oíste. Sí, yo lo vi allí. Sí, Santo está allí. Vamos, va a estar bien. Yo lo vi cuando salí de casa. El 8. ¿Quién? Santo, Santo. Es una cura. Porque aquí lo que hay que poner el lunes. Ya ustedes no tienen que venir. Vengo yo con Zulma. ¿Quiere el coro? Me avise. A las dos voy a poner el coro. Poner el bongo. Poner el sensejo. Acabar las dos cancionetas. Que son las que yo quiero coger. Y que Raffi me las entregue. Para reproducirla. Le voy a hacer una cajita especial. Un adelanto. Para que vaya sonando la radio. Esos dos los que terminamos el disco con Zulma. Tengo que tirar algo adelante para que vaya sonando Amor Divino. Y esa plena las voy a tirar adelante. Me ha vuelto hasta esa emisora. Yo llego hasta quebradilla. Las llevo. Y que vaya sonando lo que terminamos el disco. Vamos para la luna. Dice Carlos Cooper. Dice que va para la luna. Dice Carlos Cooper. Dice que va para la luna. El diamante. Dice que va a criar sus. El diamante. Los dos reinado. Los dos reinado. Luc. El diamante. Sesa Potter. Amor la tuサ. Gracias.